Música ¡Se siente! ¡Santa Verdad está presente! Hola, muy buenos días amigos, lo sabe su amigo Marco Antonio Vázquez del programa Viajando con Marcos y las Estrellas y que creen el día de hoy me encuentro en el municipio de Iztapaluca para ver y dar fe de cómo se vive un cierre de campaña como sabemos hay los 125 municipios que comprenden el Estado de México así como las alcaldías y 16 gobernadoras que se juegan en este 6 de junio y pues entre grupos, entre baile y entre zamba vamos a iniciar este programa, espero que les guste, ¡iniciamos! Música El último día permitido para hacer campaña es el miércoles 2 de junio después inicia la vez electoral Música Podemos ver hay algunos contingentes que ya están armando como yo les había dicho el día de hoy es el detrás de cámaras cómo se vive un cierre de campaña en estos 125 municipios que comprenden el Estado de México las 16 alcaldías y así como las 15 gobernadoras que se disfustan este 6 de junio junio, entonces pues aquí este es un grupito, se están formando muchos grupitos y es lo mismo que está pasando en estos momentos Música 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 Bueno pues así es como se vive en este momento, gracias, gracias Así es como se mueven estos contingentes Todavía falta mucho para que empiece Tenemos la presencia el día de hoy de Germán Montero que viene desde Mazatlán, Sinaloa Ya está aquí en el municipio de Iztapaluca y como podemos ver pues acá hay otro contingente también igual Y siguen los contingentes, vamos a seguir documentando qué es lo que pasa el día de hoy en el municipio Aquí como podemos ver es otro de los contingentes que también está y va a ser partícipe de este cierre de campaña Aquí en el municipio de Iztapaluca, acuérdense no solamente es en el municipio de Iztapaluca El día de hoy se está haciendo el cierre hasta el 3 de junio En todos los 125 municipios pueden escoger el día de hoy, mañana, pasado Para que entremos a otro ciclo Entonces pues como podemos ver allá hay un grupito Acá hay otro y pues vamos a seguir documentando Lo que está pasando El primer contingente que va llegando aquí a las instalaciones Donde va a ser este cierre de campaña Y pues miren, es un grupo un poquito numeroso Y así es como se vive las verbenas Y se debe de vivir las verbenas en este cierre de campaña De los 125 municipios, 16 alcaldías Y pues vamos a seguir llevando los pormenores que estén pasando en estos momentos Los 5 vivos 1, 2, 3, 1 ¡T sonidos! 2, 3, 3, 2, 1 Por obligación del Instituto Nacional Electoral, INE, todos los partidos políticos y candidatos detendrán cualquier actividad de propaganda. La vela electoral se trata en que no debe de hacer cualquier acto de campaña ni difusión de encuestas. Las elecciones del 6 de junio del 2021, las campañas a nivel federal inician el 4 de abril y concluyen el 2 de junio. Un día después, es decir, el 3 de junio, inicia la veda, por lo que no se deberán de ejercer los actos políticos. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, INE, la veda electoral es un conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones para que los ciudadanos reflexionen y ejercen su voto en libertad. Como podemos ver, el día de hoy aquí en la zona suroriente se están llevando a cabo diferentes tipos de cierres de campaña. Está Morena, PRI, PAM, PRD, algunos están dando el día de hoy presencia aquí en diferentes partes del municipio. Y aquí es otro de los partidos que se encuentran. Vamos a ver qué podemos encontrarle. ¡Síganme! Como podemos ver, así es... ¡Síganme! 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 Así es como se vive la fiesta el día de hoy en otro partido y todo es una fiesta para cada uno de los partidos. Y pues miren... ¡Más grande, más grande, más grande! ¡Síganme! 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 Este tipo de porras, pues vamos a ver cómo todo lo que es en la zona suroriente se está llevando a cabo lo que es este cierre de campaña. Y pues vamos a seguirlos. ¡Síganme! 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 por lo que se aplica a partir de los tres días previos a la jornada electoral es decir, desde el 3 de junio y hasta el cierre de casillas no podrán haber actos políticos hay diferentes tipos de verbenas es diferente como de celebrar este cierre de campaña pues vamos a seguir viendo qué es lo que pasa ahorita porque estoy de viaje aquí en Izapaluca vamos a llevar todos los pormenores puede ser Encuentro Social, Morena, PRI todos están en verbena y cada quien está viendo sus candidatos vamos a seguir hemos llegado aquí a este 20 como puede estar la sanitización que es lo primordial para poder entrar con toda la sala de distancia y estar ahí adentro es lo que me dicen las autoridades que tenemos que cumplir con esta norma y pues vamos a empezar muchas gracias vamos a empezar con este recorrido acuérdense el uso del cubrebocas es fundamental y pues vamos a empezar con este recorrido dentro de esta cierre de campaña como podemos ver ya hemos llegado aquí a la planta donde va a ser lo que es esta nueva ventura para el partido de Morena vamos a llevarse esto y los demás ordenadores a ver cómo se vive el día de hoy aquí en el municipio de Izapaluca para hacer lo que es el previo para candidatos esto y muchas cosas más vamos a ver un rato más véganse en el artículo 251 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales establece que el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos políticos de campaña de propaganda o de proselitismo electoral espero que se están llegando hasta este momento de mi canal se suscriban le den like a la campanita y sigamos con esta fiesta que es aquí en todos los 125 municipios que comprenden el Estado de México y pues vamos a seguir viendo qué hay detrás cómo se vive como fotógrafo y cómo vive la gente esta verbena en cada una de las trincheras de todos los partidos políticos sin más triángulos vamos a seguirle vamos a ver la información al candidato que mínimamente del pueblo se encuentran arribando los vecinos de las diferentes delegaciones municipales de Ixtapalucca Ixtapalucca Centro Ayona Gran Pizaba Santa Bárbara San Francisco San Francisco What the heck ¿Qué pasa con este recorrido? venganse Si están llegando hasta este momento Suscríbanse Denle like a la campanita Y ayudan a compartirlo Sigue y sigue la fiesta Ya saben, no es solamente En la zona sur-oriente Son de los 125 municipios Que comprenden el Estado de México Las 16 alcaldías Y las 14 governaturas Que están ahorita en fiesta Antes del 3 de junio Vamos a seguir con este recorrido Y pues, próximas promos ¡Vamos! ¿Qué se prohíbe durante la vida electoral? Actos de campaña Proselitismo electoral Cualquier tipo de propaganda electoral O gubernamental Excepto campañas de servicios educativos Salud o protección civil Difusión o publicación de resultados De encuestas o sondeos de opinión Salud o protección civil Y si te escapas Si te escapas Esta noche No te pierdas Solas Si te escapas Esta noche No te pierdas Si te escapas Esta noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los comicios más importantes de la historia moderna del país. ¿Cómo ves? ¡Vamos! ¿Cómo se vive el día de hoy? Espero que hayan llegado hasta este momento. Ya saben, suscríbanse, denle like a la campanita. Pues la verdad, vean los demás videos que van a pasar por aquí. Uno que es detrás de cámaras, conocimos a Coatepe, otro de los que han estado en los rincones de Iztapaluca. Todo lo vas a poder encontrar aquí, ¿dónde? En la página de Viajando con Lajos y las Estrellas. Pero vamos a seguir, este detrás de cámaras, cómo se vive el día de hoy aquí en Michielo de Campaña. Acuérdense, son 125 municipios, son 16 alcaldías y 12 gobernaturas que se compiten para este 6 de junio. Pero ya no les ha visto tanto choro. Y pues sigamos con esta fiesta, ¿verdad? Participa en este proceso electoral, es muy importante. Ya que de esta manera tu voz se hace escuchar y puede influir en las decisiones de nuestros gobernantes. Es por eso que, en caso de asistir a las casillas instaladas durante este próximo 6 de junio, es muy importante seguir respetando las normas de seguridad sanitarias, como el uso de cubrebocas, en todo momento, de gel antibacterial, así como de mantener la sana distancia como con cada una de las personas a tu alrededor, sin importar que haya recibido la vacuna o no. ¿Oíste es? ¡No, no, 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 no! Y hermanos de Ixtapaluca, uno de los compromisos fundamentales que ha sellado, que ha contraído Felipe Arnizo de la Luz, es de que juntos, fraternalmente unidos, lucharemos por mejores niveles de bienestar y de justicia social para todos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso a todos! ¡Venga! ¿Quién va a ganar? ¡Morena! 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 que es candidato a la reunión en el municipio de Cataluca. Bienvenido, compañero morenista, Gerardo Guerrero Ramírez. Un aplauso, compañeros. Yo si le voy, le voy a Felipe. Yo si le voy, le voy a Felipe. ¿Quién va a ganar este 6 de junio? Morena, 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 morena. Un aplauso también. El que vayas con ti, el que vayas con ti. El que vayas con ti, el que vayas con ti. El que vayas con ti, el que vayas con ti. El que vayas con ti, el que vayas con ti. El que vayas con ti. El que vayas con ti. Vamos, compañeros. Vamos con este encuentro. Con los los退es aquí en el aula corriente. ¡Siempre! 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 Una población mundial. ¡Siempre! Stop, stop. Stop, stop. ¡Sí! ¡Siempre! Un aplauso. A la lucha del ischapaluca, 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 a la lucha de la ischapaluca, al que hay querido que venga, hacer una nueva etapa para este principio. Para todos los ciudadanos de esta tierra, para todos los países tenemos esperanza puesta El actual roter, el mazoite, el mi servicio, el hombre humilde, el hombre del pueblo El hombre que cerraba amor, que la esperanza, el hombre de la esperanza pa' esa paluca El hombre, el mama de Bogedoria, el mi servicio, el hombre, el hombre humilde, el hombre humilde Y ahora, todos los ciudadanos de esta tierra, el hombre humilde, el herorismo de las familias de los euticolos El cuagas de los ciudadanos de esta tierra, el permanente de este Jerusalem La recenna, toma, comando, lleno, que merece el sueño de lacida loca, aquí es el hombre que un puede, un hombre estás a ver, un hombre que sabe, un hombre que se aparece, un hombre que no es tu pureza, aquí es, este es, ahí hay distintos boles, que es el único, que es mi codex, como y crees, que es, con mi fe, que es mi fe. ¡Aaum, júbico! ¡Aaum, júbico! ¡Se encuentra poniendo al lugar y viene acompañada de su colectiva, joveña μ age, ganador de signores y de fríndico! ¡Venme mi bienvenida! ¡En este instante ya la dictada concl وأle! ¡Ben acceptance! ¡Reporternero licenciado Felipe Ardichudela Luz, que se encuentra presente con la planilla ganadora! ¡Bienvenidos a Úndigo! ¡Bienvenidos compañeros y regidores! Un aplauso enorme! el nombre que va a conformar al municipio de Ixtapaluca porque conoce las necesidades del pueblo y va a atender al pueblo. Es así, es porque sí, Felipe es la esperanza de Ixtapaluca y así es, la 4T viene con Felipe Arbizu para el apoyo de todas las comunidades, para el apoyo del casco, en ese momento recibe la bendición, la bendición de la abuela, la bendición de la madre, la bendición de la mujer, que está apoyando la 4T, que no le deseamos otra cosa, sino que tiene la cestera en su parte, porque el pueblo, el pueblo es la voz de Dios, que a su vez no se les olvide, que vos confíes, que vos de la voz del pueblo es la voz de Dios, que el pueblo está con su vida, dice mi tenedor, el nombre de Ixtapaluca, el nombre de Ixtapaluca, el nombre de Ixtapaluca, el nombre que cambiará a Ixtapaluca para siempre, el nombre de Ixtapaluca, el nombre que tiene nuestro apoyo, el nombre que se ha ganado con unidad, nuestro corazón se ha prendido, la vela, la luz, la luz de la esperanza, en Ixtapaluca, saludemos, ovacionemos, a nuestra planilla, a nuestro candidato, Felipe Arbíjula de la Luz, fuerte de aplauso. Vamos a dar bienvenidos, grupo de la tercera edad de El Molino, bienvenidos todos los compañeros. Haciendo el recorrido por supuesto por el centro, le voy saludando a todo el pueblo de Ixtapaluca, mano con mano saludando a todos, un hombre. El pueblo está contigo, Felipe, amigo, el pueblo está contigo, Felipe, amigo, el pueblo está contigo, un hombre con sensibilidad, que va a transformar al municipio. Muchas veces, Armando, 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 Armando. Como ustedes, ¿cuándo van a fallar? ¿Van a evitar? Fermin, Armando, 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 enormes, hermanos! ¡Poema! 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 Esto es de la pérdida de mi palo. Agradecerle el apoyo intrañable que siempre me han dado empujando al candidato Felipe. Muchas gracias por todo el apoyo. Agradecerle a cada uno de los compañeros que integran el cabildo. Muchas gracias compañeros por la calidez que le han dado a su servidor. A cada uno de los representantes que han recorrido todo el Estado de México. Gran parte fundamental de que este proyecto camine. Agradezco de todo corazón, estimado Pedro, muchas gracias por siempre estarnos empujando en este proyecto tan importante para Ixtapanolga. Agradezco finalmente a la coalición, al partido de Morena, para que sea seguro, para que el día de mañana no esté tránsito municipal deteniéndolos porque traen una llanta baja. Por último, por último. Por último, por favor. Por favor. Ya llegó, ya está aquí. ¡Ven, que no nos va a dar aquí! Ya llegó, ya está aquí. ¡Ven, que no nos va a dar aquí! ¡Ven, que no nos va a dar aquí! Bien, pues compañeras y compañeros, llega el momento culminante. Llega el momento más importante que todos nosotros, aquí reunidos, estamos esperando. Porque todo tiene un ciclo, porque todo tiene un tiempo. Se apagará el fuego de algo que está pendiente. Se apagará el fuego de algo que arde en Ixtapaluca. Y sin embargo, sin embargo, ahora comenzará la luz, brillará la esperanza para Ixtapaluca. Este hombre va a prender no solo un fuego, la luz que ilumine a todos los Ixtapaluquinos. ¡Ven, que no nos va a dar aquí! Quiero iniciar diciéndoles que día con día ha ido en el país, en el Estado y en Ixtapaluca saliendo encuestas. El día de hoy, llevamos el 18% arriba, compañeros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El dinero que vamos a ganar. Muchas gracias, amigo Pedro. Gracias por estar con nosotros, como siempre, construyendo y creando a favor de Morena y de la gente en el Estado de México. Gracias por estar en Ixtapaluca, Pedro. Muchísimas gracias a quienes sabrán integrar el cabildo y habremos de trabajar por Ixtapaluca. Por la gente, por los niños, por las mujeres, por la tercera edad, por la salud, por el deporte, por la educación, por la cultura, por el arte, por defender a nuestra madre tierra. Muchas gracias a mis compañeros del cabildo, Carlos, gracias Norma, gracias Mexicano, muchas gracias Larquita, gracias Gerardo, muchas gracias Caro, gracias nuestra Juanita Yola, gracias Carlos Bus, muchas gracias. Gracias a quien habrá de estar en la Cámara Federal, porque así va a ser, trabajando por todas las propuestas, del presidente, del presidente, de la gente, y desde luego de Ixtapaluca. Armando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradezco mucho la sensibilidad y la madurez política. Gracias por estar conmigo, con nosotros, compañero Jaime Alberto. Muchas gracias, equipo. Para ustedes, que se tomaron este tiempo, en este día. ¡Vamна, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Los ciudadanos merecen un gobierno que tenga identidad con Ixtapaluca y que conozca sus necesidades. Las soluciones se plantean a partir de una demanda social y no de ocurrencias con el objetivo de enriquecerse los bolsillos. El panorama actual revela un Ixtapaluca sumido en inseguridad, corrupción e injusticias. Hoy tenemos el enorme compromiso y responsabilidad de consolidar un mejor gobierno. Ixtapaluca es de nuevo un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y cultural. Habremos de consolidar un gobierno con equidad de género. Se creará un espacio exclusivo para atender, aumentar y favorecer el desarrollo de las mujeres. A las víctimas de violencia de género se les brindará en todo momento apoyo y acompañamiento. De igual forma, crearemos un consejo integrado por miembros del cabildo donde se dará el respeto, el respeto por el país. Implementaremos soluciones para dar atención a la infraestructura. No te vamos a pedir que te afilies a nada. Si eres de Ixtapaluca, con eso bastará para que puedas hacer uso de las instalaciones públicas de manera gratuita. ¡Vamos a ganar! 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 Bueno, pues como hemos visto, ya hemos terminado lo que son las palabras del candidato a presidente municipal, licenciado Felipe Arbizu, no me queda más de despedirme de este programa, espero que les hayan llegado hasta este final, y pues ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like a la campanita, y ya saben, nos estamos viendo para la siguiente semana en otros lados, vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Oaxaca, vamos a estar con mi amigo Luisito Comuní, vamos a estar en Oaxaca también, San Luis Potosí, en otros lugares más, ya saben, se despide su amigo Marco Antonio Vázquez, con todo el programa de las estrellas, y que creen, nos vemos la siguiente semana, hasta luego.